Qué nota tengo, qué nota. Hacer esa noche, el for loco, y el dolor de cabeza de mierda este, y el gordo, y el primo come mierda mío. Todo el mundo aquí sigue jodiendo, pero nadie se da cuenta que ya se acabó la fiesta. Yo aquí estoy sin nota, que me pasa. Yo, yo duerma, y la vieja llamándome al celular, y después de ir para la casa. Y yo no, yo no, yo soy hombre, yo soy hombre, y esto es un dolor de cabeza, pero coño, qué mierda, pero soy hombre. El primito, poracito, pero coño, que lo mando pa la piña. Estoy arrebatado. Cone, que se vaya todo el mundo pa el carajo, sal de aquí. Oye, qué rico estoy flaco, qué rico ser flaco. Oye, pero coño, de verdad que me jodieron. Fui al barbero de mierda este, y me hizo, le pedí un fe, y me hizo esta mierda. Me dejó la tejita pinga esta, y estas tetas que tengo. Pero coño, de verdad que, chequéame la nariz aquí. Mira, a ver, estoy bien. Estoy arrebatado. Vamos a seguir la fiesta pa la pinga, bailar todo el mundo. Estos pantalones no me sirven, pero qué pinga, no me importa. Mira las tetas, qué ricas las tengo. Y estos pantalones, cojones, me cagué, me cagué, qué rico cagarse. Dale, primo, el primo está empericao, pobrecito, que disfrute. Disfruta, primo, coño, qué rico. Y esta nota, ¿de dónde salió a Ceres? Y esta nota, ¿qué le pasa a Guanajo este? Coño, y esta mata. Todo el mundo hacen una paja aquí, coño, para el carajo. Y a quién crucificaron aquí. Esto no importa, estamos entre amigos. Todo el mundo, qué locura. A ella la nota. El perico, todo el mundo. Mira esto, cómo tengo los ojos. Ya, para la pinga. Y el primo allá atrás, coño. Todo el mundo aquí está arrebatado. Hasta las tetas. Vamos a seguir el party. Ay, qué rico. Me vengo aquí en una paja. Solo quiero hacerme una paja aquí en elante de todo el mundo, para la pinga. Ay, pero no se me para, porque estoy empanigado. Hoy haceré. Tengo que trabajar hoy. Qué mierda, cojones. Me voy para la pinga.